Estamos informando y es que hay que recordar que precisamente los estudiantes de la Universidad de San Carlos hoy realizan la denominada huelga de todos los dolores, pero el día de ayer jueves también tienen una actividad, conózcala. Huelguero, jueves, comparsero, así le llaman, recordemos que esto es de la comparsa vitalicia y se viene realizando ya desde hace 28 años consecutivos con el objetivo de presentar a las comparsas aquí que compiten para ver quién es la mejor, así ellos pues con aplausos y con los ánimos de todos pues se vienen a compartir. Me encuentro con una de las personas que ha participado durante varios años en la comparsa vitalicia en esta actividad que se lleva a cabo desde hace 28 años, pero que sabemos de que reúne a centenares de personas. Cuéntenos un poquito de historia de esta comparsa. Nosotros somos miembros de la comparsa vitalicia de la Universidad de San Carlos La costumbre de venirnos aquí el viernes antes de la... el jueves antes del viernes de Dolores Conocido como el jueves Conocido como el jueves, con el tiempo, porque todavía no se hacía, pero con el tiempo ya se llamó jueves Desde el año 2002 lo hacemos ya formalmente como ahora se ve Tenemos el escenario y todo desde el año 2011 Y hemos logrado juntar hasta 2.500 y 3.000 personas aquí Se pone esto muy bueno porque es un ambiente totalmente familiar, es un ambiente tranquilo Es un ambiente donde todos podemos estar tranquilos, no hay problemas, no hay violencia, no hay capuchas, no hay nada de eso Este es un espacio de huelga de Dolores, reencuentro de huelgueros Aquí estamos saludando al grío del grupo de teatro de medicina Somos de la generación del 88, pero estamos viendo que acá es el espacio para compartir Espacio para huelgueros del pasado y del presente Y acá es donde la gente puede venir a respirar la esencia de lo que es huelga de Dolores Es una actividad que nos orgullece a la comparsa centenaria Que nos emociona, que lo venimos preparando desde hace días Y es algo muy especial que se vive en este día De eso estoy seguro que ustedes son muy centroamericanistas Porque díganme ustedes, ¿quién no se ha cogido una huacaca? ¡Gracias!